...y a usted le queda claro que es una definición de regulación, ¿sí? ¿Le queda claro o no? ¿Qué será la administración de regulaciones? Son un conjunto de normas y procedimientos la administración de regulaciones la administración de regulaciones es un conjunto de normas y procedimientos de normas y procedimientos que buscan tener en la empresa regulaciones que sean justas y competitivas ¿Qué buscan? Ser justas y competitivas son un conjunto de normas y procedimientos que buscan tener regulaciones que sean justas y competitivas eso es la administración de regulaciones un conjunto de normas y procedimientos que buscan que existan regulaciones que sean justas y competitivas ya no vamos a decir nada más respecto de regulaciones y vamos a hablar de plan de prestaciones sociales ¿Qué son las prestaciones sociales? Las contingencias sociales son un conjunto un conjunto un conjunto de beneficios que cubren las contingencias sociales las contingencias sociales ¿Y qué son las contingencias sociales? son eventos que ocurren en la vida de las personas y que le aumentan los gastos o le disminuyen los ingresos que incrementan los gastos o le disminuyen los ingresos ya la prestación social entonces cubre las contingencias sociales y las contingencias sociales son eventos que aumentan los ingresos o disminuyen los gastos eventos que ocurren en la vida de las personas que incrementan los gastos o le disminuyen los ingresos a ver un ejemplo ¿Cuál era ese? ¿Un accidente? Un accidente perfecto ¿Por qué es una contingencias sociales? ¿Un accidente? ¿De qué tipo de accidente? Externo ¿Ah? Un accidente No del trabajo Claro No del trabajo Un accidente Ya me fui de la mea de clase me fui a la casa y yo qué es un accidente un accidente el auto y me puede dar a la vida Pero eso no sería ah no perdón no lo estoy asociando con seguro con otra cuestión ¿Con accidente? Sí ¿Trayesto? Depende si la universidad está camino a su casa a lo mejor podría ser catalogado como el tema que tendría que demostrar que salió de la oficina hasta ahora la de la oficina nos llamamos a casa a mí me pasó eso dos semanas atrás un accidente de química y desde la hiperdida de entrar y me ocurrió el seguro de la universidad ¿De la universidad? y estaban las cámaras estaban los huevos el seguro de la universidad pero no hace acá pero eso no venía siendo una prestación social ¿Cómo? eso no venía siendo dentro de la prestación social no positiva en estas situaciones sociales pero están en otra o está igual la situación por ejemplo de la compañera ella tuvo un accidente un accidente dentro del establecimiento y la universidad tiene un seguro un seguro ella está pagando el seguro y está reto le cubrió todos los gastos que significó el accidente y ella le va a cobrar todos los cerámicos que se quebraron cuando cayó ya ya caigo un saco papá un saco papá 80 kilos 80 kilos no saco papá 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 ya vamos a ver una cosa que sea menos se va a prestar como mucha discusión enfermedad ¿enfermedad? una enfermedad una enfermedad cualquiera usted se enfermó de amigdalitis ¿qué pasa cuando usted se enferma de amigdalitis? ¿qué pasa respecto a lo que estamos hablando de la contingencia social? explique usted una amigdalitis dentro del contexto de contingencia social ¿qué le pasa a este caballero cuando se enferma de amigdalitis? no me diga que se le inflan las amigas desde el punto de la prestación social ¿qué pasa? tiene un incremento gastro caballero porque tiene que pagar el médico y seguramente va a tener una parte que no está cubierta por los sistemas de salud del país va a tener que comprar medicamentos va a tener que poner una rica inyección de penicilina y otra de bensalina rica rica y si se ha portado mal su señora no le va a poner anestésico claro se va a querer anestésico antes de que la ocupe no, no cumplió la gracia a la que le va a poner la cuestión cosa que lo disfrute intensamente bueno ahí tenemos nosotros una contingencia social de salud se le incrementaron los gastros caballeros y lo más probable que dejó de trabajar 15 días pensemos 15 días o sea se le disminuyeron los ingresos también ¿no? porque si no trabajó 15 días el patrón no le paga esos 15 días no, si con licencia y todo el patrón no se lo paga el patrón no se lo paga un accidente laboral también es una contingencia también es una contingencia que no se nota tanto como contingencia porque están todos los gastos cubiertos cubiertos por el empleador que paga un seguro y ese seguro y ese seguro digamos permite que este caballero frente a un accidente tenga toda la atención médica necesaria hasta la total rehabilitación y si tiene que ir a curaciones lo van a buscar y lo van a dejar y si usted puede ir al micro no puede manejar tiene que ir al micro le pagan la micro a usted y a un acompañante y si lo voy a dar al almuerzo le van a dar al almuerzo le van a dar los remedios entonces esas son contingencias sociales que si no estuviesen son contingencias sociales que si no estuviesen tendrían un alto costo para ustedes me notaba una persona que a su señora le descubrieron un cáncer mamario el grado 4 o sea tenía comprometido la mama el hígado y los huesos el grado 4 y él había contratado un seguro con la FALV con una institución Arturo López Arturo López no sé cuántito uno paga un seguro mensualmente se da cuenta entre las numeraciones y si él no hubiese tenido ese seguro llevaría gastado 200 millones de pesos a la fecha y está más o menos en el 40% del tratamiento para mantener vida su señora entonces esa contingencia generó un tremendo impacto económico en la persona pero como era una persona planificada cáncer planificada y tenía un seguro como de 15 mil pesos 20 mil pesos que pagaba mensualmente estaba cubierto a él y su mujer de la posibilidad de ir a cáncer en la FALV cosa que hay que hacer chicos llevaría 200 millones de pesos o sea difícilmente habría podido responder a esos 200 millones de pesos porque esa actúa de ese profesional no tiene un capital de 200 millones de pesos que sea en mano entonces las prestaciones sociales que existen alguien las paga y nosotros vamos a ver prestaciones sociales que las paga el trabajador prestaciones sociales que las paga el empleador prestaciones sociales que se pagan bipartitamente entre el empleador y el trabajador precisamente para poder afrontar las contingencias sociales que ocurren en la vida de las personas tenemos un conjunto de prestaciones sociales que forman parte de lo que se llama la seguridad social en el país así surge en el país surge la AFP o las cajas de previsión antiguas ante la AFP así surge la ISABRE así surge FONASA así surge las mutuales de seguridad la caja de compensación el seguro de cesantía el subsidio por incapacidad laboral por accidente o por enfermedad común ¿por qué el seguro de cesantía al momento de que una persona quede sin trabajo y hace cobro de su servicio no tiene derecho a FONASA no tiene derecho a FONASA y para ser indigente a ver ¿por qué pasa eso? ¿qué es ese? porque está sin pega pero no está cotizando a su tema porque al final lo dejan como a usted le entregan líquidos la plata que usted tiene se le entregan líquido o sea no hay aporte usted con esa plata debe ir a pagar su FONASA y al pagar su FONASA tendría cobertura ¿y qué quiere decir que vas a ser indigente? porque cuando uno se consume el miserable subsidio de cesantía que existe en este país no podemos pagar más la persona queda sin ingresos y una persona que queda sin ingresos ¿no tiene derecho a salud? sí, yo creo que tiene derecho a salud pero como indigente como indigente tiene derecho a salud ¿pero igual te lleva? si tú vas a un hotel vas a pagar un mejor hotel que el hospital que el hospital público ahí no hay que pagar pero la tienda tiene como indigente grátis si los indigentes tienen la razón grática en este país por lo tanto que lo declaren indigente significa que va a tener salud grática en los hospitales público si usted quiere irse a la clínica la esconde es porque tiene algún tipo de recurso y ya no es indigente pero lo importante es que las contingencias sociales las prestaciones sociales cubren las contingencias sociales y al amparo de esas contingencias sociales que pueden ocurrir se han generado instituciones que son financiadas por los trabajadores son financiadas por los empleadores o son financiadas en forma bipartita empleadores y trabajadores hagamos aquí ¿qué contingencias sociales cubren la AFP? la contingencia social de dejar de trabajar porque cumple 65 años el hombre y 60 años la mujer esa contingencia de cumplirse la persona puede dejar de trabajar puede dejar de trabajar puede porque no es causa de despido cumplir 65 años y 60 años la mujer no es causa de despido por lo tanto la persona puede seguir trabajando y le siguen pagando y le siguen cotizando pero si la persona decide jubilarse con las lucas que ha juntado durante su vida activa tiene derecho a recibir a recibir una pensión entonces pero ¿cómo se juntó esa pensión? bueno con el 10% de la renta imponible que tiene la persona y que las cotiza mensualmente por obligación en una institución provisional llamada AFP en este momento pero además pagamos un seguro de invalidez y sobrevivencia asociada a las pensiones ¿qué significa eso? que si la persona tiene un accidente común como el que mencionó el que va a ir hace un rato saliendo de aquí en la U se cayó y y le fue mejor le fue mejor que a la dama murió murió entonces ese seguro de invalidez y sobrevivencia que uno paga mensualmente se hace cargo de la renta de la persona y de pagar las imposiciones del finado hasta que el finadito hubiese cumplido los 65 años de edad y ahí traspasa el problema a la AFP y la AFP le paga una pensión a la dama sigue pagando la pensión a la dama y a los hijos en caso que hubiese el hijo ah pero no murió no murió quedó incapacitado para trabajar pero quedó vivo la misma institución de seguro le paga le paga a la persona hasta que cumpla 65 años y después se hace cargo de la AFP institución el seguro le paga el sueldo no le paga un sueldo mensual y le cotiza al FONASA y le cotiza a la AFP hasta que cumple 65 años cumple 65 años para el seguro y el caballero tiene que batirse con la lucas que tiene en su sistema de AFP ¿de qué depende el tanto por ciento que pague el seguro del marido o el seguro del accidente o ese de qué depende de la competitividad ahí compite la AFP y cada uno tiene el tramo de cobrar lo menos posible lo menos posible antes eso era como un 3% hoy día va como un 1 y tanto gracias a la competencia gracias a la competencia entonces pero eso lo finanza el trabajador eso lo finanza el trabajador y además el trabajador si se enferma también tiene un beneficio de prestación social tiene el FONASA o tiene la ISAPRA de acuerdo a los recursos que tienen las personas les convertirá a irse al FONASA o irse a un ISAPRA es una persona que gana hasta 500 lucas lo que le conviene es estar en el FONASA y de ahí para mí ya tiene que evaluar de acuerdo a los grupos familiares que tiene si se mete al FONASA o se mete a un ISAPRA la gracia del FONASA que en ciudades grandes funciona bastante bien porque hay médicos hay muchos médicos que se meten que participan del FONASA el FONASA no es bueno en ciudades chicas en ciudades chicas donde hay pocos especialistas y se ponen de acuerdo los 3 o 4 especialistas que hay y no tienden por FONASA pero en ciudades grandes como esta es más fácil conseguirse buenos médicos a través del FONASA y mucha gente tiene una buena cobertura con FONASA el FONASA les presta lucas cuando tienen que quedan con deuda y no pueden pagar la parte no cubierta por el FONASA les presta plata ¿no es cierto? se les descuenta que es cómoda por los mensuales etcétera ya cuando la persona ya se empega hay una intervención por año de servicio se le paga a la persona una intervención por año de servicio que tiene un tope de 11 meses de remuneración y de 90 UF como monto máximo de intervención salvo pacto en acuerdo pacto en contrario hecho con sus empleadores y además la persona tiene acceso a las lucas que ha puesto en el sistema las lucas que ha puesto en el sistema para efectos de para efectos de generar el fondo de cesantía tiene derecho a la parte que ha puesto él porque si yo le pago lo despido a la persona como empleador el empleador paga la indemnización pero resta todo lo que ha puesto a la cuenta de cesantía del trabajador por lo tanto el trabajador solo dispone de lo que él ha puesto como subsidio de cesantía que es una cosa chiquitita normalmente el subsidio de cesantía es el orden del 3,2% 3,2% el empleador pone un 2,4 un 3% un 2,4 y el trabajador pone un 0,6 ese 0,6 va directo a la cuenta individual del trabajador y de lo que paga el empleador el 2,4 que paga el empleador una parte va a un fondo de solidaridad nacional que sirve para pagar subsidio a personas que ganan muy pocas lucas y un 1,6 queda un 1,6 APP queda en la cuenta individual del trabajador y ese 1,6 acumulado lo restan los empleadores de la indemnización por el servicio cuando despiden a un trabajador ¿sí? o sea ustedes lo despidieron de su pega y le van a contar el 1,6 multiplicado por la cantidad de meses y de acuerdo al monto que tenga en ese momento en la AFP pero en la administradora del fondo de cesantía los fondos de cesantía lo administra una sociedad de AFP y se licita cada dos años más o menos porque también cobran por administrar esos fondos y históricamente en los últimos años han estado siendo administrados por un conjunto de AFP que son los que más saben inversiones los que más experiencia tienen en inversiones en China ya ¿qué impone la tasa de las AFP? ¿qué tasa? ¿la tasa de cafecito? la tasa como el tanto por ciento ¿de qué es lo que usualmente hace un tiempo estuvo como ahora? todo el mundo se quejaba de sus AFP y les dio por quejarse les dio por quejarse porque las pensiones son bajas y se quejaron contra las AFP y el problema de las pensiones bajas no es el problema de las AFP el problema es Chile no es el problema de las AFP las AFP lo han hecho bien vea usted alguna institución financiera que usted le dé un 6, 7% o casi un 8% de rentabilidad por año durante 15, 20 años no encuentro ninguna institución que le dé esa luz de rentabilidad o sea la plata que ha llegado a las AFP las AFP la han manejado y la han manejado bien díganle a su papá que vaya a las AFP y vea cuánto aportó él y cuánto es la rosa que tiene y ahí va a tener una claridad respecto de cuánto ha ganado realmente la rosa en la AFP entonces pero por qué la causa porque las pensiones son bajas la gente se las ha nombrado contra la AFP pero la AFP no tiene nada que hacer frente a a que el trabajador chileno tiene pegas precarias mucha pega temporal tiene mucho tiempo sin hacer imposiciones la AFP no tiene la culpa que los que los empleados públicos coticen coticen no por el 100% de su renta sino que por el porcentaje de su renta entonces eso quita quita potencia de las pensiones la AFP no tiene culpa que la expectativa de vida en este país hayan crecido como 85 años cuando se dio el sistema la expectativa de vida era como 68 años y ahora son 85 años y las mujeres más todavía entonces cuando tú tienes 100 millones y tu expectativa de vida eran 5 años tú sacás una estupenda pensión pero si esas expectativas de vida te las dividen se alargan 20 años la misma plata se tiene que dividir por 20 ¿pero cómo por qué o sea ¿realmente ha estado 85 años? ¿ya? ¿realmente ha estado o cuento dispuso esa no yo no yo no importe nada 85 años 85 años yo soy la expectativa de vida promedio de vida pero la AFP dice que para poder jubilarse ahora ¿cuándo llega el minuto en que la empresa le dice a un empleado en que pretende seguir hasta hasta que se le ocurra le dice ¿sabes que le insinúan que se le ocurra bueno tiene que echarlo ¿pero desde cuándo empieza a regir? no tiene fecha la edad de jubilar no significa no tiene asociado una causal de despido usted cumple 65 años y sigue trabajando y está 60 años y sigue trabajando puede trabajar hasta los 80 acá hay profesores que tienen 80 años y sigue trabajando y sigue trabajando y ahora si el empleador quiere deshacerse esa persona tendrá que echarlo y pagarle la intervención que responde al sacarlo punto y ahí la persona tendrá que seguir viviendo con su pensión en el sistema antiguo las pensiones lo que se guardaba para pensiones era un 15% y el sistema estaba quedado con expectativas de vida del orden entre 65 y 68 años eso es para los románticos que quieren volver al sistema tradicional entonces ¿por qué es la culpa del tío? sí claro hemos creado un país con empleo precario con empleo precario no toda la gente tiene trabajo en los 12 meses del año todos los que trabajan con contratistas los que están en la construcción están parados ahora los que trabajan con estas grandes empresas contratistas por faena la mayoría está parado porque Chile está parado porque no hay inversión lo que enriquece a nuestras FP es que nosotros tengamos un lo que enriquece es nuestras FP lo que mejora nuestra situación nuestra situación porque las FP ganan una comisión para que hoy con las FP como nuestra FP de guerra realmente la FP es una encargada de darle la mención ¿qué es la que hace de que nosotros tengamos una renta estable? mantener un trabajo estable no trabajar por temporada es decir tener tener un trabajo estable y hacer ahorro sacrificar consumo futuro por consumo en los años menos pudientes el problema es que nosotros no gastamos más de lo que ganamos y no tenemos capacidad de ahorro y como no tenemos capacidad de ahorro estamos hipotecando el futuro en que no vamos a poder trabajar entonces el ahorro es fundamental el ahorro es fundamental ahorrar más tirar así 15 20 lucitas en la edad de ustedes que son las lucas mejor invertidas porque son las que ganan más intereses durante toda la vida activa 30 años 35 años esa plata en la AFP esos 10 15 mil pesos que usted pone ahora son muchas lucas a 30 35 años nos ha ganado con ponerse a poner plata a los 55 60 años cuando se va a jubilar nos ha ganado gana muy poco en cambio si usted pone a esta edad coloca 10, 15 mil 20 mil pesos mensuales así un reajuste de fin de año no dudo reajuste ese reajuste lo va a ir a la AFP durante toda la vida 20, 25 años va a cubrir posibles 60 días que usted tiene cuando yo les decía en Chile los profesionales tienen una vida de 4 años por cada uno de los nuevos eso significa que van a haber meses que van a estar se pega y tienen que acostumbrarse a ahorrar porque van a haber meses de cesantía entre una pega y otra y esa va a ser la realidad la tecnología está contando en sentido contrario al empleo al empleo fijo porque cada día las industrias trabajan con menos gente cada día las industrias trabajan con menos gente y esa va a ser la realidad por lo tanto por lo tanto el ahorro y acostumbrarse a ahorrar es una cuestión relevante de suma importancia así que acostúmbrense a ahorrar y ahorren en la AFP quien da la mejor rentabilidad en la cuenta uno puede hacer su propio aporte uno puede hacer su propio aporte ahora viene el tiempo en que van a haber aportes adicionales aportes adicionales pero si las expectativas de hoy siguen creciendo todos estamos obligados o todos los que están trabajando hoy en día van a tener que hacer ahorros adicionales ¿quién no hace la expectativa de día? ¿quién dice la expectativa de día? la expectativa de día se fija en la edad promedio que se está muriendo la gente ¿hace un estudio? hay estudios del INE tiene toda esa estadística y además las tendencias ¿cómo van las tendencias? le hacen a usted una tendencia 100 años para atrás y dicen mire la gente hace el principio del siglo se le estaban muriendo a los 40 años después a los 20 años después de los 25 se le murieron a los 45 años y así se le murieron y hoy día se están muriendo a los 80 y tanto ¿cuál es la tendencia? y con eso tú puedes morir en el futuro pero lo que pasa es que estos políticos no hicieron eso si los políticos sabían que la expectativa de día estaban creciendo pero ¿qué querían los políticos? en especial los políticos de izquierda querían hacer saltar la de FPM si eso es lo que quieren y la de FPM no es el problema hay un problema ideológico medio tremendo y los derechas estaban preocupados de otras cosas tampoco vieron el tema entonces este tema de subir la cura que uno aporta está buscando de haberse visto hace 20 años atrás 20 años sabían todos los políticos cultos que antes se pagaba un 15% y ahora estamos pagando solo un 10% sabían que las expectativas de vida eran de 65 68 años hoy día son solo los 80 o sea la misma plata tiene que durarnos 15 años será obvio que es sentido común básico pero la derecha ¿por qué no hizo nada? porque había que subir las cotizaciones porque había que pagar más porque seguramente el incremento iba a ser a cuota de los empleadores y la izquierda lo que le interesaba era saltar la de FPM porque representaban a Pinochet entonces tormenta perfecta nadie se preocupó del tema antes de que salió un personaje que se puso no a la FPM quizás de poquito pobre viejo pero pero convocó a la gente ya vamos a quedar aquí por hoy y en la próxima clase vemos solo higiene y seguridad hacemos el test hacemos el test ¿el test de resumar? sí ¿y? ¿y quién es? y tiene que leerse los capítulos o los libros y todo lo que hemos visto hasta acá ¿y la herramienta es del libro? ¿solo el recurso humano? ¿solo el recurso humanos? solo el recurso humanos bibliografía 50% más de 50% va a salir de la bibliografía pero solo la de Ida Alberto y la de Alberto Chabanato y la de Alberto ¿y la de Alberto? 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 y todo el tal como bibliografía de los recursos humanos hay que leerlo y la de Alberto y Chabanato uno y Yane son casi las mismas cosas si son las mismas cosas pues sí son compadres ¿y la de Alberto?